Y de esta manera arrancaba el jarepeo en San Marcos, que por primera vez los marquenses fuimos testigos de un verdadero show, que subió la adrenalina al máximo y que hizo vibrar los corazones. Este evento trajo de todo un poco, y esto es nada más la introducción para invitarlos al video oficial del jarepeo San Marcos 2023, que estaré subiendo en las próximas horas, pero quise darles una probadita de todo lo que verán en el video completo. Yo soy Dave y los espero en nuestro próximo video. ¡No te lo pierdas! ¡Gracias!